Hola, te damos la bienvenida a tu portal Gopco Territorial. En este tutorial aprenderás a consultar tu nueva métrica, tiempo de actividad chat en la calificación de tu portal. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia Sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. A continuación, puedes encontrar el portal Autenticador Digital, con el cual puedes ingresar a tu sede electrónica. Debes escribir tu número de documento o correo electrónico, contraseña y haz clic en Inicia Sesión. Si no estás registrado en Autenticador Digital, haz clic en Regístrate aquí. Para consultar la calificación de tu portal, dirígete al botón Administrador, ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio, sobre el buscador. En el menú Administrador, encontrarás el puntaje general de tu entidad. Si haces clic en el botón Ver Detalle, podrás ver el puntaje general de tu entidad y su evolución en diferentes fechas. En la parte inferior, encontrarás la nueva métrica Tiempo de Actividad Chat que se obtiene del número de horas de atención al chat semanal sobre el número de horas totales de atención al público que configura la entidad en la opción Agendamiento de citas, ubicada en la gestión de PQRSDI. Esta métrica influirá en la calificación total de tu entidad, que se procesa semanalmente. Te recomendamos conectarte diariamente al chat como Administrador para ofrecer una atención rápida y oportuna a los ciudadanos de tu entidad. También podrás ver el ranking general y el ranking por tipo de entidad. Hemos aprendido a consultar tu nueva métrica, Tiempo de Actividad Chat, en la calificación de tu portal. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal GOVCO Territorial.